Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Clau, los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y el día de hoy yo creo que van a escuchar todos los ruidos del mundo, pero es que ya me tocó grabar a esta hora porque no tuve opción, porque la madrugada como que no sé, no está haciendo lo mío por estos días. Y en las noches, niñas, aquí hace un frío como si estuviera en el páramo. Terrible, mucho, mucho frío. Y cuando yo siento tanto frío, la verdad es que no puedo hacer nada porque me quedo momiado, o sea, estoy así, congelada, terrible. Entonces, por un lado van a escuchar a la obra construcción que está a un lado de mi casa y por el otro lado van a escuchar a la lavadora porque estoy lavando. Ya saben que aquí, en este hogar, Claudia es multitarea. Pero como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy voy a hacer un maquillaje con productos colombianos y básicamente hay muy pocos productos colombianos en esta cesta porque lo que quiero es ser muy práctica en este maquillaje, que no involucren tantos, tantos productos para hacer un bonito look. También van a estar viendo un delineado porque voy a hacer la reseña de este producto y voy a aprovechar este maquillaje para de una vez hacerla. Ya saben, la productividad ante todo. Niñas, sin hacer esta intro más larga, empecemos. Y me estuve poniendo dos pedacitos de cinta porque me voy a hacer un maquillaje alargadito o rasgado y no quiero salirme de la margen como por lo general me pasa. Lo primero que voy a hacer es, a falta de corrector, voy a estarme poniendo un poquito de la base de cosméticos Bardot en toda la parte de mi párpado para prepararlo para que la sombra se me pegue o se me acentúe y además para unificar un poco el tono del ojo. Entonces tomo una brochita plana y empiezo a ubicar por todo mi ojo. Y ustedes vieron en esa canasta que no había producto de cejas, pero como la paleta Spectral de Lina Toro Beauty es tan versátil, voy a mezclar estos dos tonos que es Sirius y Cassiopeia. Y con esos dos voy a realizar mis cejas. Tomo una brocha que es Puli, peino mis cejitas hacia arriba y voy a tomar dos de este y uno de este porque a mí no me gusta que se me van las cejas tan oscuras. Si ustedes sí les gusta pueden tomar solamente Cassiopeia y se las hacen súper bien porque es un tono frío. Y empiezo a marcar aquí la parte de abajo y ahí van tomando un poco más de forma. Y en la parte de adelante solamente difumino hacia arriba el producto que ya está en la brocha. Y vean la diferencia de una ceja a la otra. Se ve muy bonita y el color le queda súper bien. Les cuento que cambié de opinión y me voy a hacer un ahumadito súper sencillito. Entonces voy a empezar a tomar Cassiopeia y lo voy a poner en todo mi párpado móvil. Quiero que vean la transferencia de este tono. Cuando ya voy llegando al borde me aseguro de no cargar tanto la brocha para no pasarme tanto hacia arriba. Y sigo saturando color. Y así va quedando el tono. Ahora voy a tomar Sirius que es el bronceador y lo voy a poner justo encima de Cassiopeia. Para hacer un difuminado y como una transición entre los dos tonos. Lo empiezo a aplicar aquí pegadito y voy difuminando esa parte. Después si necesito volver a Cassiopeia vuelvo, no importa, lo cargo más o lo saturo más. Pero con la otra brocha. No voy a combinar brocha. Y ahí estoy saturando más producto. Después ya voy a difuminarlo. Ya terminé de posicionar Sirius. Ahora con la misma brocha con la que apliqué Sirius me voy a ir por este borde a difuminarlo. Intento no subirme tanto para no llegar a la ceja. Y lo difumino hasta que vea que ya no hay línea marcada en esta parte. Si ustedes quieren tomar una brocha más grande porque esta como ven es una brocha más puntual. Lo pueden hacer para que el trabajo sea mucho más rápido. Ahora voy a poner un poquito de Cassiopeia otra vez para intensificar un poco más el tono del parpado móvil. Y lo voy poniendo. Y si ustedes quieren iluminar un poquito el arco de la ceja pueden tomar el polvo Lira. Esperen que se los estoy mostrando al revés. Que ese es un polvo para mi borrador y también iluminador. Tomo una brochita delgada y lo paso por aquí a modo de iluminar un poco la ceja. Y también para borrar un poco el café clarito que fue Sirius que se me subió como muchísimo. Y vean tan bonito que se ve. Ahora voy a proceder a quitarme las cintitas. Que antes de ponerlas les quité un poquito el pegante para que no me maltrataran el ojo. Let's talk. Y como les dije hace un instante voy a estar utilizando Cosméticos Bardot. La base de máximo cubrimiento. Y voy a estar depositando un poco aquí en el dorso de mi mano. Si ustedes no son de base se pueden aplicar polvitos. Lo que ustedes quieran para complementar este maquillaje de ojos. Y con una brocha la empiezo a difuminar. En esta ocasión yo no me apliqué primer. Y si están interesadas esta es la base de máximo cubrimiento Peach 2. Recuerden llevarla hasta el nacimiento capilar. Hasta aquí para que no vayan a quedar. Vayan a quedar. Vayan a quedar. Sin alete. Y sin duda esta es una de mis bases favoritas colombianas. Porque vean ese cubrimiento. Y además deja la piel muy bonita. Muy jugosita. Porque a pesar de tener un buen cubrimiento. No es una base extremadamente mate. No. La verdad es que deja el rostro súper lindo. Y si ustedes salieron de afán y no llevaron corrector. Pero si trajeron espectral. Ya. La ganadora. Porque vuelvo a mi polvo Lira. Que es un polvo borrador para mí. Pero también es iluminador. Como se los dije hace un momento. Y ustedes se van a dar cuenta como el rostro se va a iluminar súper lindo. Después de que lo aplique. Les sugiero aplicarlo con una brocha de este espesor. Esta es de Atenea. Y a ver me estiro la arrugación. Y sello esta parte de mi ojera. Además me aseguro que quede súper sellada. Porque mi ojera se cuartea rápido. Y vean. Preciosa iluminada. Me aplico hasta acá arriba. Para que el ojo me quede más alargado o más rasgado. También me pongo aquí. Y lo difumino hacia abajo. Entonces ya pueden ver un cambio notorio. Entre este costado y este. Ahora le voy a hacer una rápida cirugía a mi nariz. Con Sirius. Yo no soy de usar mucho contorno. Sino más bien me gusta es broncear el rostro. Y voy a empezar a aplicarlo acá. Vean. Y me gusta este porque es un tono universal. Se ve súper bonito. Porque no tiene un subtono naranja. Entonces se ve mejor. Llegó rumba niñas. Tocó pausar. Ahora me voy a aplicar contorno en las mejillas. Rapidito. Para que ustedes no escuchen tanto el sonido del fondo. Y porque pronto YouTube piensa que es que es música que estoy poniendo aquí. Igual la voy a estar poniendo con esta brocha angular. Y estoy utilizando Sirius de Spectral. Y voy a terminar de sellarme todo el rostro con lira. Aquí lo hago a toquecitos. Porque ya saben que mi charcal de grafita. Y después de que ya se ha ido la serenata caleña salsita. Les voy a mostrar esta preciosura de bronceador. Ya me terminé de sellar todo el rostro también con lira. Ahora me voy a aplicar el rubor. Que como les comenté es este precioso de Ame. Tiene unas partículas brillanticas. Ustedes la pueden ver ahí en cámara. Y vamos a darle color a esta palidez. Vean que lindo. Y lo aplico aquí y lo voy jalando hacia arriba. Y además al tener un poquito de partículas brillantes. También va a hacer que la piel se vea más jugosita. Ahora voy a pasar a Vomenizer de Ame. Que es este tono maravilloso. Además cada vez que yo vengo a este iluminador. Me acuerdo de la canción de Britney Spears. Entonces me lo empiezo a poner aquí. Y vean esta cosa tan preciosa. Más poco pa' donde niñas. Más poco pa' donde. Me aplico aquí. No, 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 no. Es supremamente precioso. Aquí en el arquito de cupidín. Y ya vean. Me voy un toquecito aquí arriba. Y lo que les comentaba inicialmente. Es que voy a tomar un poquito de este tono que es Chili. Vean es un bronceadito. Que le queda precioso a las chicas de tez más profundas. Más morenas. Pero en esta ocasión yo lo voy a estar poniendo un poquito aquí encima del ahumado. Para darle un poquito de brillito. Vean así como muy sutil. No quiero que esté tan cargado. Ay, se ve precioso. Espero que la cámara pueda captar el brillito. Algo muy sutil. Podría cargarlo más. Pero no es mi idea al día de hoy. Para los labios voy a estar utilizando este metálico mate que es de Sammy. Este es en el tono. A ver, ya les digo. Es el 003 Frozen Wood. A ver, aquí está. Si lo pueden ver ahí. Y me lo voy a poner a toquecitos porque no quiero cargar mucho los labios. Porque quiero que la tensión esté en los ojos. Entonces voy a ponerlo a toquecitos. Bueno, había olvidado que este labial no era tan fuerte. Es que ustedes lo ven ahí. Quizás se ve mucho, mucho más potente. Pero al momento de aplicarlo es así como un nude precioso que me dan ganas de aplicarme y aplicarme y aplicarme. Y yo me voy corriendo a grabar la reseña de las primeras impresiones del delineador de Ame. Y ya vengo, ya vengo. Y volví con el delineado de tu vida, mi amor. Vean este señor delineado, niñas. Quedó poderoso. Me voy a encrespar las pestañas para aplicarme la pestañina. Voy con esta máscara de Atenea que es Premium Eyelashes Mascara. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Yo de esta pestañina les hice una reseña aquí en el canal. Se las voy a estar poniendo aquí arriba para que vayan y la chequeen. Si es que quieren saber más de esta máscara. Entonces voy a empezar a maquillar este ojo. Lo que yo estoy haciendo ahora es cargarlo muy bien desde la raíz hasta la punta. Y ya cuando voy a separar las pestañas, sí hago el zigzag. Y en la parte de abajo voy a estar poniendo los mismos colores. Inicialmente voy a estar empezando con Sirius, que lo voy a bajar a la altura de las pestañas. Y después voy a estar poniendo Cassiopeia, que lo voy a poner pegadito a las pestañitas. Y así quedó este maquillaje muy rápido. No me lo pueden negar, a excepción del delineado. Pero omitan delineado si es que ustedes no son muy hábiles con él. O si básicamente lo único que quieren es hacerse el ahumado. Y con eso ya quedan súper preciosas. Así que los productos son súper prácticos y pueden suplir cualquier otra necesidad. Y listo mis amores, así que si ustedes quieren desbararse o necesitan viajar con pocas cositas, estos productos les pueden servir súper súper bien. Cuéntenme en los comentarios si les gustó. Además déjenme en los comentarios si lo van a hacer. Si se hacen este maquillaje, me lo envían a mi Instagram sus fotitos y yo allá las voy a estar reposteando. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por llegar hasta aquí y muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho, compartir y dar like a este video para que esta familia sea cada vez más grande. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.